Música Muy buenas a todos Estamos aquí en Dreamfying Villa Du Chaves No sé Que será eso Y bueno Dicen que es un juego Del chavo endemoniado Así, ok Mejor juguemos Ok Carregando Música De barriga Dicen que todos Que carajos A ver Que, 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 que es esto Acaba una linterna Acaba una linterna Creo que es buscar una linterna Vamos a ver Allá Ok, ya, ya Puedo correr A ver No, no puedo correr No, no puedo correr Ok, ya Tengo la linterna ¿Cómo se la prende? ¿Cómo se la prende? Ah, con F Ok Se acerca el Zoom también What El baño ¿Qué, qué feo está el baño? Zoom Tengo el Zoom What the ¿Qué fue eso? Carajo Tengo Zoom ¿Qué es esto? Batería Sí Tengo Zoom En lo que está en la esquina Creo que es un corazón Creo que es el corazón Del que estoy manejando Wow El barril del chavo El barril del chavo Chavito Chavito Por favor ¿Por qué fuiste tú El que murió? Uy, ¿cómo coño Cómo hago eso? Quisiera meterme Donde chavito Chavito Ok, bueno ¿Qué hacemos? Creo que tengo que Entrar aquí A ver, vamos a ver Doña What the fuck ¿Qué carajo Fue eso? ¿Satanás? ¿Quién coño Es el satanás? Ah, el perro ¿Qué es eso? Canal de YouTube Sube A ver, Zoom Zoom Hey, Zoom 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 École Nah Solo vale el Zoom Por acá Oh, what? Ok, ya ¿Qué hay aquí? Pilas Don Ramón Oh, qué musculoso Ni yo ¿Cómo va a tener una foto Todavía así? Lo está acosando mucho Don Ramón ¿Qué carajo fue eso? Carajo Coño ¿Hay alguien? ¿Alguien aquí? Hola ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué es esto? Ah Me da miedo Me da miedo Salir ¡Woo! Hijo de Puta What the fuck Si solo se pudiera cerrar la puerta Estaría más seguro Ups ¿Para qué no es? ¿Qué? ¿Qué coño ¿Qué era eso? ¿Era Doña Florinda? Debo La señora Clotilde En esqueleto Quiero mi canal De YouTube No esta Huevada What? ¿Qué pasó? Coño Coño Carajo Carajo Que es ahí Tengo una lámpara Tengo una lámpara No dudo en usarla No sé Pero siento que algo va a pasar aquí adentro No sé Abrir Hola ¿Otro es este canal? No Si no Si no cambian el canal ahorita Pongan en ¿En qué canal? En En Fox Algo Ok Me vale madre Solo quiero pilas ¡Se me están acabando las pilas! Coño ¡Woo! ¡Woo! What the fuck Mira Kiko Ay pilas No hay más por aquí What the fuck Carajo ¿Qué fue eso? Hola ¿Quién? ¿Qué fue? Hola Tengo una lámpara Hola Ojalá no salga Doña Florinda Porque me cago Me cago en la En todo En todo Me cago en la huevada ¿Por qué va a salir Kiko? Haciéndose la payasada En la paraja Y He hecho el muerto Jeje Kiko Dice What the fuck Una puerta Que no salga nada Tengo una linterna Velados Más Linterna Tengo linterna ¿Qué hay aquí? Quiero lavarme las manitas ¿Qué es esto? Ah wow Una pelota Creo que es la de Kiko Creo que es la de Kiko Ok What the fuck 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 ¿Qué pasó? Para no tener miedo Voy a ver eso Ya van dos veces Si me asustan otra vez Ya me No sé ¿Qué carajos voy a hacer? Mejor ni me acerco Al barril del chavo Porque Si esto es Drea and Fallen Significa que Va a salir el chavo Jeje La chilindrina La chiliquitrolina Aquí la puerta Las pilas Que bonita No hay nada por las esquinas Creo que se sabe A ver La gorra de Don Ramón Porque se va a ver Algunas cosas A ver Vamos a ver aquí Jeje El chavo y la chilindrina Es una bonita pareja ¿Verdad? No tiene fotos Aquí como de Don Ramón Musculoso No No creo que tiene Wow What the fuck Ya Basta Tú sigues En ese canal Cambio Por favor Carajo Ni me acerco Al barril del chavo Porque ya sabemos Que puede pasar 73 Esto nunca lo he visto Si me acuerdo Cuando el chavo Me hacía reír Era Era muy bonito Aceptenlo No se hacía reír What the fuck What the fuck ¿Qué? Carajo Mala gráfica Por eso no me asusto Soy macho ¿Qué me creen gallina? No No hay nada No hay nada Ok Ok vamos Ay la pila La pila La pila ¿Y ahora qué hago? Yo me metí ahí 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 Estoy escuchando algo Oh ve Puedo botar esto Da permiso Quiero botarlo Para allá Anda a jugar con Kiko Puchi Puchi mi amigo Oye Contigo hablo Que guay va Por allá Por allá Presiento que algo Va a pasar por allá Así que no quiero ir Por favor No me asusten Por favor What the fuck Es lo mismo Que estaba allá Ah bueno Sigamos 72 ¿Qué? No 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 Me regresó El barrio El chavo Y ahí está la puerta No Dije que no Tiene que Traerme otra vez Para acá Coño Uy ¿Qué es eso? No 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 Oh What the fuck Carajo El El irá Don Barriga O Señor Barriga No me acuerdo Carajo Aquí donde pedían deseos Como soy rebelde Voy a botar esto Quash Quash A ver Voy a botarlo Voy a botarlo en el agua Quash Cayo Si Para Interragar Mi corazón Mi corazón ya está agitado Ya está agitado Está pelado Cago Que carajo No Uno más Uno más Uno más y muero Uno más y muero Ok ya Ok ok Si me quedo quieto No se puede tranquilizar Quieto Quieto Tranquilízate Si quieres Si quieres Sientate en el sofá Pero no No te precipites No Quédate quieto No No te No te No te precipites Amigo No Malo Eso es malo Eso es malo Amigo Eso es malo Que no escuchas Que no te precipites Ya mismo No va a pasar nada No va a pasar nada Mi amigo No va a pasar nada No te preocupes No va a pasar nada Solo Solo va a pasar algo Te van a asustar Oh ¿Qué pasó? Me quedé Me quedé No Se buguió Se buguió Oh no Ya Nada No 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 hay nada No hay nada No No te precipites Mi amigo Mira A ver Las cortinas están Bien chévere Mi amigo No te precipites Amigo Que no te precipites Que no escuches Vamos a pasar por aquí Tranquilito A ver Una cama En una pared Están fumadas Están males No yo quiero baterías Por favor Baterías Baterí Baterías Me da miedo salir Porque ya sabemos Que si salgo Mi amigo puede morir Ok vamos 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 por acá No sé que lugar No me hagas así Weish Entra 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 No hay nada What the fuck Voy a sobrevivir Entra Para Intentar nuevamente Bueno esto fue Dreamfying Suscríbete Dale like Si te gusto Por favor Si es la primera vez Que ves este video Mira los demás No sé que te vayan a gustar Pero bueno Adiós No tengo más que decir Esta cosa me asustó De verdad Adiós No sé que te vayan a gustar